Hey que onda gente como están? Aquí traiéndoles un nuevo mod de Dragon Ball Xenoverse en el cual les va a permitir cambiar la apariencia de su personaje como si fuera el Super Saiyan fase 4 y bueno pues este mod me lo estaban pidiendo bastante así que ya se lo podrán descargar, el link para que se lo puedan descargar está en la descripción de este video y bueno también quiero darles las gracias a todas las personas que me han estado mandando mensajes, felicitándome tanto en Facebook como aquí en Youtube por haber llegado a los 2000 suscriptores, saben muy bien que si ustedes que son los seguidores no apoyaran el canal esto no sería posible así que muchas gracias a toda la gente que me sigue desde México, a toda la gente que me sigue desde Argentina, a la gente de Chile, a todos los colombianos mucha gente de Colombia últimamente se ha unido al canal, a toda la gente de Perú, a las personas que me siguen desde España, a toda la gente de Venezuela a las personas que me siguen desde Ecuador y también desde Estados Unidos, no sé si sean personas que hablan español o si son personas que solamente hablan inglés pero les gusta descargar los mods desde mi canal así que bueno muchas gracias a todas las personas de los países que mencioné y también las personas de los países que me hayan faltado muchas gracias a cada uno de ustedes por formar parte de este canal, ser suscriptores ya sea que nada más les guste ver los videos aunque no sean suscriptores y de todos modos hay muchas personas que a pesar de no ser suscriptores siempre están al tanto de cada uno de los videos que subo así que muchas gracias a todos los que forman de alguna manera parte de este canal dejando sus likes, viendo los videos, opinando, dejando sus comentarios, etc. y bueno una vez dicho esto seguramente ya muchos habrán visto la segunda parte de la saga GT así que no es necesario mostrarles un gameplay de este mod y bueno aparte también están viendo ahora un gameplay de fondo de Super Saiyan Fase 4 y bueno antes de comenzar con el tutorial para que puedan instalar este mod debo mencionar también a todas las personas que me han estado viendo jugando en vivo por medio de Twitch en los últimos fines de semana ya que los fines de semana estoy jugando lo que son viernes y sábado por la tarde me la paso por ahí jugando de 2 a 3 horas a veces más y bueno este último fin de semana que fue el día sábado al día sábado me estuvieron viendo alrededor de que 4 o 5 gentes nunca se fueron del stream y bueno uno de ellos me comentó por ahí ya casi cuando iba a terminar el stream ya que no tenía el micrófono conectado ya que si las personas, bueno esta persona me comentó que por qué no les hablaba por qué no les saludaba y bueno lo que pasa es que cuando uno está concentrado en el juego no puedes ver quién está viéndote en el stream a menos que la persona comente entonces a todas las personas que me vean que se pasen por ahí por Twitch para verme jugar un rato para platicar conmigo, etc les recomiendo que siempre comenten aunque sea pongan un hola o lo que sea o vienen, este, si vienen aquí del canal de YouTube me están viendo, este, me siguen de YouTube me siguen de la página de Facebook comenten por ahí, este, para saber yo que hablan español para poner el micrófono y hablar con ustedes este, ponerse ahí hecha la plática, el cotorreo, etc porque si no comenta la gente que está viendo el stream yo no me puedo dar cuenta si son personas que hablan inglés si son personas que hablan portugués, etc a veces la gente, como les dije en un video anterior la gente entra a Twitch, de todo el mundo a ver los gameplays entonces yo no sé si son personas que hablan otro lenguaje las que me están viendo entonces cuando entren por ahí y me vean jugando en vivo por medio de Twitch siempre, siempre dejen su comentario si hablan español, para saber yo que están ahí ponerme a platicar un ratillo con ustedes mientras estoy jugando o si quieren hacer preguntas ya sean preguntas personales preguntas acerca del canal, etc por ahí estarles contestando de lo contrario si veo que nadie comenta yo solamente me concentro en mi juego y no me concentro mucho en las personas que están viendo porque no sé, repito si hablan del mismo lenguaje que yo así que no me van a entender ni madre si me pongo a hablar y me pongo a hablar español y esos veces hablan portugués o hablan inglés se van a quedar así de WTF y se van a ir del stream así que comenten comenten por ahí no les cuesta nada por ahí escribir un hola o venimos desde YouTube desde tu canal de YouTube o venimos de te seguimos de Twitter o te seguimos de la página de Facebook etc y bueno solamente quería mencionar esto porque a veces si me siento si me sentí un poco este mal cuando la persona esta comentó y me dijo que por qué no les hablaba y yo así de que wey pues ya voy a terminar el stream y no les hablé durante todo este tiempo porque no sabía que había alguien que hablaba español viendo el stream así que bueno les recomiendo que dejen su comentario siempre siempre dejen su comentario si me ven por ahí jugando en vivo y los estaré por ahí saludando interactuando con ustedes un rato echando la plática etc y bueno ahora si vamos a pasar con el tutorial para que puedan instalar este mod a fin de cuentas ya vieron por aquí un gameplay de fondo ya vieron que funciona muy bien este mod y bueno ya nada más falta decirles como pueden instalarlo sin ningún problema muy bien pues para instalar este mod vamos a hacer lo siguiente una vez que ya lo han descargado vamos a darle aquí doble click vamos a extraer este archivo RAR le damos en extraer después vamos a escoger aquí donde queremos extraerlo le damos en ok una vez que ya lo hayan extraído les va a aparecer esta carpeta por acá le van a dar doble click como pueden ver aquí dice que lo debemos instalar en el data P3 o también pueden intentar si en dado caso de que les dé un error en data P3 que no creo porque fue ahí donde yo lo instalé pero en dado caso de que eso suceda pueden intentar instalarlo en el data 2 rot pero primero intenten en el data P3 una vez que estamos aquí le damos doble click le damos doble click en data en chara le damos doble click una vez más y vamos a encontrarnos con este que es hum lo que significa que este debemos instalarlo en este folder HUM ya que es un archivo es un folder que comparte los datos de los guerreros Saiyan o los guerreros humanos lo podría decir y bueno aquí vamos a copiar esto también te voy a mencionar que para que este mod funcione este mod lo que reemplaza es el traje de vellito así que lo que tienes que tener antes de instalar este mod es tener el traje de vellito desbloqueado si no sabes como desbloquear el traje de vellito te voy a dejar también en la descripción de este video en donde les mostré como pueden conseguir el traje de vellito fácilmente así que bueno vamos a darle aquí en copiar una vez que hemos copiado estos datos nos vamos a donde tenemos ubicado nuestro juego vamos a data p3 como les digo aquí es donde se va a instalar es lo que nos dice el tutorial cada mod que se descarguen debe venir con el tutorial de como instalarlo así que bueno vamos aquí a data p3 le damos doble click en data doble click en chara buscamos lo que es hum le damos aquí doble click una vez que están dentro de este folder aquí es donde vamos a pegar los datos que acabamos de copiar del mod y ya estará listo para reempacarlo es todo lo que tienen que hacer para que este mod funcione y bueno aquí vamos a ocupar obviamente la herramienta cpk tools para reempacar vamos aquí a darle data pad buscamos donde modificamos el archivo data p3 que es donde tenemos nuestro juego ubicado por aquí lo tengo dragon ball xenoverse le damos en data p3 le damos en ok después por aquí cambiamos a 512 entonces cambiamos a 512 nos vamos a save pad donde dice save pad vamos a escoger data p3 que es el que corresponde obviamente al data p3 de nuestro folder de mods escogemos data p3 cpk y le damos en save una vez que le dan en save les preguntara si quieren sustituir ese archivo si todo lo hicieron bien asegurense que todo lo hayan hecho bien le dan en ok una vez que le dan en ok se les mostrará aquí los datos se les llenará al igual que aquí arriba se les llenará también aquí abajo de algunos datos una vez que ya esté listo para reempacarlo le dan aquí en build o crear y una vez que le dan en crear les aparecerá por este lado una pantallita de color negro este indicándoles el porcentaje de instalación del mod una vez que llegue al 100% estará listo su juego ya para que puedan este jugar con el mod instalado lo único que tienen que hacer es escoger el traje de vellito que les digo es el que reemplaza este mod y bueno hay por ahí una versión que tiene este super saiyan 4 con cola el problema de ese super saiyan 4 con la cola así con la animación de la cola es que ese tiene el problema que cuando estás en el lobby o sea fuera de alguna misión cuando estás caminando por ahí este supongo que si me entienden lo que es el lobby la mayoría este cuando estás donde empiezas el juego bueno pues los pies del personaje si usas este de personaje con cola los pies de tu personaje traspasan el suelo hacia abajo como que se hunden entonces por eso a mi no me gustó ese mod no me gusta esa animación y por eso le estoy pasando la que yo utilicé para super saiyan 4 que es donde tiene la cola alrededor de la cintura que me parece a mi que está bastante bueno también y sobre todo me gustó también porque si ya tienes el mod instalado de cambiar de color los trajes de los personajes y también tienes este mod de super saiyan 4 puedes cambiarle el color el color del pelaje que tiene el pelo de super saiyan 4 se los puedes cambiar de color si quieres así que bueno les da varias opciones ahí no nada más de color rojo si no se quieren transformar también en cualquier otra transformación que se puedan imaginar ustedes por ahí para las personas que aún no tengan el traje de bellito les recuerdo que les estaré dejando en la descripción de este video la forma en que pueden conseguirlo fácilmente ya que hace tiempo hice una guía de cómo conseguir ese traje y bueno también espero que les haya gustado este mod de super saiyan 4 y que les haya servido la forma este pequeño tutorial para que puedan instalar el mod sin ningún problema y bueno una vez dicho esto gente espero seguir contando con el apoyo de todos ustedes y nos vemos hasta la próxima chau Gracias por ver el video